¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Alcalá, donde vamos a hacer repaso de algunos de los acontecimientos que han sucedido esta semana en nuestra ciudad. La semana pasada, como motivo del Día Mundial del Flamenco, se inauguraba en el Auditorio Riberas del Guadaira, un espacio muy versátil, una exposición con más de 70 obras relacionadas con el patrimonio inmaterial que supone el flamenco. Muchos autores que han interpretado de manera escultórica, fotografía, también pinturas, momentos de artistas y de representación del flamenco. Quizás todavía nos cueste un poco de trabajo asumir que el Auditorio tiene ese espacio versátil, como decimos al principio, para que se pueda hacer una exposición con mucha categoría, con muchas obras de arte de importante valor. Así que vamos a hacer también este reportaje que nos contaba nuestra compañera Irina Albuja para conocer una exposición que pueden ver hasta el próximo 30 de noviembre. Pues sí, como sabemos, el mes de noviembre es un mes especial para el mundo del flamenco. El pasado día 16 se conmemoraba internacionalmente su día este arte que fue, como sabemos, ya catalogado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nosotros nos hemos trasladado hasta el Auditorio Riberas del Guadaira, aquí en Alcalá de Guadaira, para conocer en primera persona esta fantástica exposición de la que vamos a poder disfrutar hasta el próximo día 30. Es una exposición que pretende poner en valor las artes plásticas en general, como puede ser una escultura, una pintura, una fotografía, siempre relacionándolo, como decimos, con el arte del flamenco. Tenemos con nosotros a Arturo Morilla, a Augusto Morilla, perdón, como comisario de esta exposición, escultor también muy ligado aquí a Alcalá de Guadaira. Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque en esta primera parte de la exposición vemos estos bustos impresionantes como por ejemplo el que tenemos en alto, que se ve nada más que estábamos entrando en el Auditorio del gran Antonio Mairena. Claro, el catedrático del flamenco. Y lo tenemos ahí, presidiendo un poquito lo que es la exposición y es el que nos abre la entrada para continuar viendo las demás obras que nos rodean. Bueno, más de 70 obras las que reúne esta exposición, obras de diferentes artistas, no solamente de la provincia de Sevilla, sino de diferentes puntos de Andalucía. Sí, han venido artistas de diferentes puntos de Andalucía y todos con la ilusión y las ganas precisamente de eso, de resaltar lo que es el flamenco y lo que el flamenco realmente dice. Y nos hemos reunido precisamente y estamos todos muy contentos de la labor que vamos a hacer porque es un apoyo precisamente para eso, para resaltar el flamenco y que el flamenco vuelva otra vez a estar en el sitio que estuvo durante un tiempo. Parece que había bajado un poquito, pero que va, empieza a resumir otra vez porque hay nuevas sabias que han aprendido de los que ya hoy no están y parece que esto va otra vez incrementándose. Importante este tipo de organizaciones, de actividades que se potencien precisamente para eso, para que las generaciones futuras conozcan de la importancia del flamenco y, bueno, quién sabe si pueden nacer grandes figuras en un futuro. Bueno, yo creo que pueden nacernos, que van a nacer y que ya están, porque hay esta generación que está entrando ahora o que ya tiene un cierto bagaje por haber visto unos a sus padres, otros a su familia y otros por haberlo vivido en su casa y yo ya estoy sintiendo porque lo estoy viendo que hay valores que están introduciéndose, pero de muy fuerte y de mucha calidad. Bueno, Augusto, vamos a ir adentrándonos un poquito en la exposición. Como decimos, esta es la parte, sobre todo, de escultura. En parte, muchas de las obras son suyas, como el que hemos mencionado de este busto de Antonio Mairena, pero de otros grandes artistas también. Sí, sí, están aquí otros grandes artistas, como está Gavira, como está Miguel Ángel Domínguez. Están estos artistas que ya tienen un gran bagaje y después, pues, si pasamos a la otra ala que vamos a ver ahora, que es la de pintura y fotografía, vais a ver que hay grandes fotógrafos y grandes pintores que están aquí exponiendo. Ya tienen, estos artistas tienen ya un bagaje de trabajo hecho a lo largo de su vida. Pintura y fotografía, pero no nos olvidemos tampoco de esa cartelería también, histórica, como puede ser. Veo al fondo ese festival de cantes hondo de Mairena. Son carteles también que pasan a formar parte de la historia del flamenco, bueno, aquí en nuestra comarca, por ejemplo. Sí, claro, tenemos ahí eso, precisamente la cartelería, que eso, que nos está indicando que han habido ya otros festivales y que en otros sitios, pues, se está promocionando también lo que es el flamenco. Bueno, mientras vamos pasando, no te preocupes, Augusto, preguntarte, bueno, a la hora de recibir un encargo de este tipo, como es una escultura de un artista con tantísimo peso, bueno, en el arte en general, como puede ser Antonio Gavira, entiendo que es un proceso interno primero a la hora de, bueno, de saber cómo quiere hacerlo, ¿no? Sí, para eso hay que vivir un poco entre la gente del flamenco. La tienes que vivir un poco porque tú tienes que ver los movimientos, que los movimientos van acompañados de ese sentimiento flamenco y a partir de ahí es de donde tú te surge la idea, porque lo estás flamando, lo estás viviendo y lo estás viendo, para que tú le des forma después, cada uno ya le da la forma que quiere dependiendo de la persona, del artista, en dónde quiere pegar el pellizco o en dónde quiere alargar o en dónde quiere meter batices, ¿sabes? Entonces, ahí es donde depende ya el artista, pero tiene que conocer, si no conoce, lo que no se conoce no se puede amar y el arte hay que amarlo. Digamos que, bueno, antes de ponerte a darle esa forma que comentas, claro, hay un trabajo de campo previo importante y con conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, efectivamente, tienes que tener eso, meterte de lleno y sentirlo, tienes que sentirlo, si lo sientes y eres capaz, tienes que tener esa otra parte que no puede faltar, que es el oficio, tienes que tener el oficio con el oficio y el sentimiento eres capaz de hacer este tipo de obra. De plasmarlo de esa forma. Bueno, pues vamos a pasar al interior de esta sala donde, como bien nos comentaba Augusto, se encuentra sobre todo la fotografía, la pintura, pero también, bueno, aquí al inicio encontramos, bueno, un marco un tanto diferente, llamativo, ¿no? Porque no deja de ser joyería con tinte flamenco. Sí, esto es plasmar un poco en la joyería, hacer pendientes y a valorio que acompaña también, pues, a los flamencos, porque el flamenco, pues, tiene que componerse de toda esta cosa. En otras ocasiones, pues, posiblemente no se haya visto esto y aquí, pues, hemos introducido un poco también para que se sepa que hay una parte también que tiene que acompañar, pues, pues, a los artistas, en este caso a lo que es a la mujer. Bueno, al igual que comentábamos y decías, ¿no, Augusto?, con la escultura, ocurre lo mismo con la fotografía, con la pintura, el saber, pues, darle ese pellizco, como dices, y saber mostrar en ese momento, pues, bueno, la forma en la que nos están haciendo sentir cuando están, pues, cantando, están al toque con un cajón, con una guitarra y eso es complicado como lo estamos viendo en esta fotografía y estas pinturas maravillosas, vamos. Sí, pues, como observas, estás viendo las improntas del que tiene que llevar la cámara o que tiene el pincel en la mano, cómo es capaz de dar el color y saberlo dónde lo pone para que, precisamente, puedas ver eso, ese momento que tú estás captando. Cuando estás observando, estás viendo, se te queda impregnablemente y después lo lanzas al lienzo o le das al botoncito de la cámara, pero hay que saberle dar en el momento, porque se observa que hay, aquí tenemos, precisamente, una serie de fotografías que son, no buenas, sino son magníficas, que son de Paco Sánchez y yo tengo que quitarme el sombrero ante Paco Sánchez porque con qué sensibilidad ha sabido captar todos estos momentos. Estamos viendo, bueno, las fotografías a las que estás haciendo referencia, retratos, ¿no?, de estos artistas o de personas relacionadas con el flamenco, pero sin duda, dentro de una fotografía de la captación de ese momento, de esa imagen, en todo lo relacionado con el flamenco, la característica, sobre todo, que más peso tiene, es el movimiento, ¿no?, el movimiento de una bailadora o del quejío cuando están cantando. Bueno, no siempre, sí, no siempre. Para mí es imprescindible captar ese movimiento, ese movimiento, ese momento donde quizás sea donde más te diga, porque, por ejemplo, aquí hay un movimiento que, precisamente, esto es de Pepe Yañez y no solo el movimiento, ha sabido también captar el color que tiene esta impronta del flamenco, porque estos son todas improntas, ¿sabes?, son momentos. Y ese momento lo ha sabido captar y hay movimiento, y el movimiento se lo ha metido dentro de él y lo ha plasmado en su estudio, igual que saberle dar a la cámara, porque si ves ahí, ahí hay expresiones de artistas que, aunque no están cantando, hay que decir que, como el torero, hasta en los andares, pues miras al artista y no está cantando, pero estás viendo al artista en su expresión, que está también, eso, expresivamente, marcando... Marcar la mirada o la forma, digamos, más característica del rostro de esa persona. Exacto, ahí va. Augusto, entiendo que, como comisario, organizar una exposición de este tipo no es nada fácil, ¿no? No, organizar no es nada fácil, parece fácil cuando ya está montado, pero no es nada fácil porque, entre otras cosas, hay que poner de acuerdo a muchos artistas, se tienen que sentir cómodos, bien, dónde se hace, cómo se hace, cómo se monta, si va a estar bien, si va a lucir lo que hace, porque, claro, si el montaje no es bueno, si el sitio no es bueno, lo que hace es empobrecer la obra, aunque la obra sea muy buena, entonces, hay que hacerlo, ¿cómo se hace? Pues a base de un tiempo y una dedicación plena, después tienes que tener un equipo, un equipo que tú sabes que puedes contar con ellos para que te ayuden a hacer todo este montaje o todo aquello que tú les vas comentando que debe de estar, y la verdad, tengo que agradecerle al equipo que es magnífico y que lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿sabes? Bueno, pues nosotros, agradecidas contigo también de que nos hayas atendido, hayas sacado este ratito, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, nosotros nos despedimos, invitamos desde aquí a todo el mundo que haya visto este reportaje, Noa, que venga a visitar esta magnífica exposición de artes plásticas en el flamenco que va a estar disponible aquí en el Auditorio Riberas del Guadaira hasta este próximo 30 de noviembre. En otro espacio público de nuestra ciudad, como es la Biblioteca Pública, editor José Manuel Lara, cada jueves aparece la doctora Chess, que sirve para que los más pequeños empiecen a aficionarse y a entender la mecánica de un juego milenario como es el ajedrez, en el que tanta afición hay en Alcalá con nuestra peña ajedrecística oromana, que también se encarga de difundir de alguna manera esta afición por este juego del ajedrez. También estuvimos allí en la Biblioteca Pública, con este taller que se celebra cada jueves y que despierta el interés de los más pequeños. Pues sabemos de los beneficios que genera tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente este deporte del ajedrez, pero no solamente en el público, digamos, más adulto, sino que también en los más pequeños y es precisamente el objetivo que persigue este tipo de talleres que se están llevando a cabo todas las tardes de cada jueves, de cada semana, aquí en la Biblioteca Municipal, el editor José Manuel Lara, de Alcalá, de Guadaira. Nosotros hoy nos hemos trasladado para conocer precisamente los beneficios que genera este deporte en los más pequeños. Son talleres que están dirigidos a los chicos y chicas de cuatro años en adelante. A mí me acompaña la doctora Chess, que es ella la encargada de dirigir y de monitorizar este taller tan divertido. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues súper divertido. A los niños se lo pasan muy bien. A la vez que aprenden, están jugando, disfrutan y bueno, el ajedrez que tiene muchísimas ventajas desde memoria, la capacidad de concentración, la visión espacial y bueno, y sobre todo en los estudios. Pues eso, yo siempre he tenido muchas ventajas en las matemáticas, en lengua, bueno, en casi todas las asignaturas con este gran juego, con este gran deporte. Bueno, a la doctora Chess le acompaña Patri. ¿Qué tal, guapa? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántos años tiene? Siete. Siete años. Oye, y vienes rodeada de amigos y de vecinos de aquí de Alcalá, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas participando en el taller este de ajedrez? Desde, creo que los seis años. Vale, o sea, ya llevas un añito y poco viniendo hasta aquí, ¿no? Y antes de llegar aquí, ¿sabías ya jugar ajedrez o lo has aprendido? Sí, sabía jugar ajedrez. ¿Quién te ha enseñado, Patrick? Mi padre. Y oye, ¿le has cogido el gusto? ¿Disfrutas con este deporte? Sí, disfruto mucho. ¿Es complicado o no? Algunas veces. ¿Algunas veces? Y al principio, ¿no? Uno cuando aprende siempre es un poco complejo, ¿no? Sí. Bueno, te hemos visto ahí haciendo, ¿cómo se le define a ese jaque mate? Jaque solo. Jaque. Has hecho un jaque, o sea que ya más o menos vas controlando el cuadro, ¿no? El juego, ¿no? Sí. Bueno, Patrick, pues te dejamos para que no pierdas la partida y te unes al grupo, ¿no? Vale. Venga, gracias, guapa. Bueno, pues ya lo decía Patrick, ¿no? Ana, al final, mientras más pequeñitos, desde más pequeñitos aprendamos en este mundo, son muchos los beneficios que nos aporta. Lo has mencionado, el aumento de la creatividad, de la inteligencia. Sí, 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 sí. Yo creo que la edad ideal es esta edad, ¿no? En el que están ellos jugando, tres, cuatro años, para iniciarse en este deporte. Y si les gusta, pues ya empiezan a aprender mucho más, apertura, mediojuegos finales, competir. Pero que cualquier persona puede jugar desde los más pequeñitos a nivel de iniciación y después a nivel de competición si les gusta. Ana, estamos viendo aquí este... El tablero gigante. Estamos viendo el tablero gigante que, bueno, al final a ellos les proporciona también, pues, una forma más dinámica, no el estar sentado, ¿no? Sino que ese movimiento es continuo. Totalmente. Esto se da más en preajedrez, cuando se empiezan a iniciar de una forma más divertida, moviéndose, saltando como la forma del caballo, viendo cómo se mueven las piezas, pero de forma en 3D, ¿no? No están sentados de forma más tediosa. O sea, digamos que es lo ideal para iniciarse en el ajedrez con un tablero de esta forma. Sí, sí. Y de estas dimensiones. Sí, sí, sí. Y ya cuando saben un poco más jugar, el movimiento de todas las piezas, pues, pasamos a estudiar un poco más de ajedrez en el tablero pequeñito. Lo decíamos al inicio del reportaje, todas las tardes de cada jueves, de 5 a 6 y media aproximadamente. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué seguís en el taller? Sí. Pues mira, al principio, luego lo que hacemos, como estamos iniciándonos en el taller, empezamos hace un par de semanas, estamos repasando el movimiento de las piezas, para los que ya lo saben, y para los que no lo saben, pues, aprendiendo a mover las piezas. Y después siempre jugamos una partidita final. Entonces, para que entiendan el concepto del jaque mate, que algunos piensan que terminamos comiéndonos el rey, pero no es así. Si no es dándoles jaque mate al rey. Y bueno, poco a poco, pues, se van divirtiendo y van aprendiendo ajedrez. Bueno, estamos viendo que el grupo es bastante numeroso, ¿no? Es decir, la participación al final, vemos a los papás y a las mamás también al fondo, es una forma, pues, diferente de entretenerlos, pero también de ganar mucho en otros terrenos y en otros valores que hemos estado comentando. Sí, sí, y además es una ventaja que los padres puedan estar aquí, porque cuando termina ya directamente, pues, salen de la actividad todos juntos. Y además que si algún padre quiere participar, pues, muchas veces yo le digo, oye, que si queréis estar en la partida, aprender también, para poder en casa jugar con ellos, pues, otra ventaja de tenerlos aquí a todos. Al final, bueno, esto supone una forma lúdica, como decimos, de aprender, pues, en valores, en creatividad, en inteligencia, todos los jueves, con una buena participación, porque además esta actividad, aunque la organizan desde la biblioteca, está en colaboración con esa fantástica peña hedrecista de Oromana, de aquí de Alcalá de Guadaira, que cosecha también muchísimos éxitos. Muchísimos éxitos, vamos, a estar jugando en verano, un campeonato de España de primera división, por equipos, o sea, que tienen muy buenos jugadores. Bueno, lo hemos comentado anteriormente y al inicio también de la entrevista, que lo decías, ¿no? No solamente para los más pequeños, sino que a nivel adulto, bueno, el saber jugar ajedrez y potenciar eso, da muchísimos puntos a favor en el día a día. Y además está fomentándola muchísimo también para adultos, para mayores, sobre todo, están haciendo también torneos para mayores, porque se ha visto que hay estudios que ningún ajedrecista, es verdad que está un poco de decirlo a gran escala, pero no tienen Alzheimer, no se ha visto que personas que jueguen al ajedrez tengan Alzheimer. Bueno, pues... Es muy bueno para el deporte. En conclusión, podríamos quedarnos con beneficios, miremos por donde lo miremos, ¿no? Sí, sí. Además, un día de lluvia, como estos días que han estado, que puedes estar jugando tranquilamente en tu casa. Y si no tienes un rival, puedes jugar por internet. A partir de la pandemia, es un deporte que está en auge, y gracias a series como Gambito de Dama o Rey Enisma, que salió en Got Talent, pues eso nos está dando un auge al ajedrez y una visión de que todos pueden participar. Va cogiendo protagonismo, ¿no? Digamos, aunque siempre ha sido un deporte muy antiguo, pero que poco a poco va calando en las generaciones futuras y a la prueba está. Cada vez más niños quieren participar y quieren jugar al ajedrez. Bueno, pues, doctora Ches, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, a vosotros. Nos despedimos desde aquí, desde la Biblioteca Editor José Manuel Lara, en Alcalá de Guadaira. Y recuerden, cada jueves de 5 a 6 y media de la tarde tenéis la oportunidad de disfrutar de este deporte maravilloso que, como habéis podido comprobar durante la entrevista, solamente nos aporta buenos beneficios. Hacemos un alto en el camino y volvemos ahora con más contenidos en Panoramérica. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No podíamos faltar algunos de los actos que se han celebrado en nuestra ciudad para luchar contra esta lacra. Dentro de tan solo pocas semanas se cumplirán 25 años del escalofriante testimonio de Ana Orantes, que unos días después perdió la vida a mano de su pareja. Esto alzó la conciencia de muchas personas y sacó a la luz un problema social que estaba absolutamente enterrado. Desde 2004 existe en España una ley integral contra la violencia de género, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Los números son escalofriantes. Andalucía encabeza la comunidad con más casos de asesinatos en este año 2022. Solo en septiembre ha habido más de 1.000 consultas al número 016. También más de 3.000 usuarios al servicio de atención permanente para víctimas de la violencia de género o más de 1.200 casos donde se han activado protección a mujeres que sufren el acoso y la violencia de sus parejas o exparejas. Por no hablar también de la violencia vicaria y de los pequeños, de los niños, que también han resultado víctimas a manos de sus propios padres. Es algo que está ahí a lo que no podemos volver la cara y por eso desde la educación se está trabajando este aspecto. Hoy en Alcalá más de 2.000 escolares han salido a manifestarse por la igualdad, en contra de la violencia, contra las mujeres, en contra de la violencia dentro de las casas, dentro de los hogares. Y realmente ha sido un éxito esta convocatoria. 2.000 que han salido al parque centro. En el resto de los centros escolares ha habido también actividades para los más pequeños que se quedaron en los colegios. Nosotros hemos estado esta mañana en el parque centro. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los escolares de nuestra ciudad y también de los institutos, tanto de los colegios como de los institutos, los mayores, se han reunido aquí en este acto en el parque centro. Todos los niños, todos los colegios están leyendo un manifiesto en contra de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Desde los colegios es cuando se empieza a educar, es de donde se tiene que empezar a erradicar esta lacra que tenemos en la sociedad. Y aquí lo vemos. Son cientos de niños los que están hoy compartiendo este sentimiento desde los colegios, desde los institutos de nuestra localidad. Bueno, Miguel Ángel Portillo, director del Colegio Cervantes de nuestra localidad. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué necesarios son estos gestos? Porque la violencia de género, la violencia contra la mujer, se radica desde la educación. Como docente que soy, entiendo que es la única manera. La educación es lo único que puede hacer cambiar formas que tenemos muy arraigadas de actuar y poquito a poquito vamos poniendo nuestro grano de arena. Esa es nuestra labor. Miguel Ángel, todos los colegios están leyendo un manifiesto que habéis realizado, me imagino, en las horadas escolares, en este trabajo que venís haciendo en el colegio. ¿Cómo os habéis coordinado? Porque aquí vienen todos los colegios y los institutos de Alcalá. Bueno, esta es una iniciativa que lleva ya varias ediciones, esta es la séptima edición y al principio eran menos centros y poco a poco se van sumando más. La pandemia ha hecho que un par de años no se van a hacer y otros años por el tema de la lluvia también se ha suspendido. El tema es simplemente, esto es el colofón de mucho trabajo que se hace en los centros, no se trata simplemente de venir aquí. Se trata de inculcarle a las niñas y a los niños que una marcha o una manifestación es la forma que tenemos en democracia de manifestar nuestro apoyo o nuestro rechazo hacia cualquier situación. Y además también esta marcha persigue, además de inculcar ese sentimiento y el hecho de dar un apoyo a muchas mujeres que necesitan ese pequeño empujón porque por desgracia este tema que estamos tratando es una realidad. Entonces, bueno, esto es la culminación a un trabajo de una semana en clase en el que se han estado hablando, debatiendo estas cuestiones y este es el colofón, pero lleva mucho trabajo detrás, como podéis imaginar. Y bueno, la coordinación entre los centros es fundamental, ¿no? Para que hoy haya, me decías, dos mil, ¿no? Dos mil niños. Hemos conseguido, de hecho ha crecido tanto esta iniciativa que hoy en Alcalá tenemos dos marchas, una que tiene la parte centro de Alcalá y otra en los centros de primaria y de secundaria del campo de las beatas que hacen su encuentro también en el parque que está allí detrás del, conocido como el parque de la Tirolina. Hay otro acto igual que este. Y bueno, es una coordinación de varios centros, creo que allí se juntan cuatro o cinco centros y aquí somos por lo menos 16. Y bueno, hemos tenido este año que limitar el número de alumnos que asisten porque no cabemos. Así que nada, es buena señal de que esto va calando en nuestra sociedad. Mi hija lo primero que ha hecho, que tiene cinco añitos, se ha levantado diciendo que hoy tenían esa manifestación. Es decir, que ellos ya lo están interiorizando y que este día es importante que lo vienen trabajando. Es un tema que se ha tratado desde la alegría, porque lo tratamos como docente para alumnos y alumnas de las edades que tienen. Le quitamos el dramatismo, que no le falta dramatismo a la situación, pero se intenta adaptar este tema a la edad de los niños. Entonces se trata como alegría y ellos vienen con ilusión. De hecho, después de leerse los manifiestos, vamos a cantar entre todos un tema que hemos preparado y que bueno, queremos que esto acabe con un momento de alegría y de participación de todas y de todos. Nadia Becerra es profesora del Instituto Cristóbal de Monroy, que también está aquí. Me imagino que los niños de ESO son los que han venido, ¿no, Nadia? Sí, hemos traído a los niños de primero de la ESO porque consideramos que es un grupo que toma su primer contacto este año con el instituto. Entonces, pues, queremos desde el inicio de la secundaria que participen en este tipo de actividades tan importantes que vienen desarrollando ya desde que están en primaria. Uno de los problemas que tiene la violencia contra la mujer es que muchos de estos niños, de manera directa, porque son sus madres, ven estas cosas en casa y lo sufren. Hay hasta ocho niños en Andalucía en este año que han quedado huérfanos por la violencia de su padre contra su madre. Es algo que les atañe directamente. Sí, sí, no la atañe solamente directamente Fernando en su casa, que ya lo vemos todos los días en las noticias, desgraciadamente, sino que también por desgracia tenemos que sufrir y ver en el instituto situaciones de violencia contra las mujeres. Y todavía más horrible es que en muchas ocasiones ellos no se dan cuenta de que o ellas que están siendo oprimidas y ellos que están siendo partícipes de esa opresión. Entonces para nosotros es súper importante que en secundaria se trate este tema de raíz porque son en estas edades cuando comienzan a ejercerla y a recibirla también directamente, no solamente en sus casas. Va a hacer 25 años este próximo 17 de diciembre de ese caso de Ana Orantes que despertó la conciencia y que empezó a hacer que se contabilizaran desde 2003. Entonces, ¿cómo es posible después de 25 años que todavía haya casos, incluso en los propios institutos de violencia de niños hacia niños? Pues bueno, esto se explica porque desde luego el patriarcado es estructural, está en nuestra sociedad presente, pero nosotros como lo repetimos a nuestros alumnos todos los días, para poder eliminar cualquier tipo de violencia hay que ser conscientes de ello. Tenemos que ser conscientes de que existe y poner todas las herramientas que tengamos a nuestra mano desde la educación, que creemos que es el pilar fundamental para conseguir erradicarle, como están diciendo los niños y niñas que están interviniendo. Ojalá, cuando ellos sean los ciudadanos de la sociedad del futuro, esto ya no existe y podamos hablar de otras cifras y ya que no tengan nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, son dos mil escolares entre colegios e institutos. Es decir que, bueno, esto al final queda y se impregna. Sí, claro, esto queda y se impregna y por eso creemos en ello. No solamente han desarrollado esta actividad, nuestro instituto ha participado también en otra actividad en la localidad. El otro día a otro nivel fue al teatro a ver una obra de teatro sobre este tema. En fin, nosotros hemos organizado muchísimas actividades. Es verdad que a veces ellos no son conscientes en el momento de aquellos que estamos reflexionando, otros niños sí, pero sabemos que esa semilla queda, que para nosotros lo importante, que esto es lento, plantamos las semillas y las regamos día tras día en nuestras aulas. Nadia, estamos escuchando de fondo porque son todos los colegios, todos los centros que estáis aquí, estáis leyendo un manifiesto, que han trabajado, me imagino, durante la clase. ¿Cuál es el programa ahora? ¿Termináis, hacéis creo que una canción, un tema y después os vais a clase? Sí, tenemos un rato de convivencia entre todos los centros que estamos participando. También van a participar en la actividad que han organizado la Asociación de Mujeres, Transformando entre Mujeres y después volveremos en marcha hasta nuestros centros escolares, cada uno en su recorrido. Bueno, era necesario esto, que se haga esta visibilización y bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra. Es necesario esto hoy, es necesario que se visibilice cada día esto en las aulas y se proyecte hacia la sociedad porque no nos podemos olvidar que ellos, los que están ahí sentados, son nuestra sociedad del futuro. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Ángela Jiménez, que es de la Asociación Transformando entre Mujeres, que se han sumado a esta iniciativa también de los centros escolares y que habéis hecho además aquí una, digamos, para que los niños vean la realidad de zapatos de mujeres que nos faltan, que ya no están con nosotros por la violencia del hombre contra la mujer. Exacto, lo que hay son 38 zapatos de mujeres adultas, porque son 38 las víctimas de este año y dos zapatos de dos menores que fueron asesinadas juntos a su madre en el momento. En total hay 40 zapatos a los que le faltan los cuerpos porque el terrorismo machista pues se los ha arrebatado, las ha matado. Y luego tenemos aquí también un corazón, el corazón de los buenos tratos, con recetas para los buenos tratos, porque la asociación siempre nos gusta, además de decir las cosas que van mal, intentar aportar alguna solución. Entonces la solución al maltrato es el buen trato. Entonces todos los niños que han venido han traído sus propias recetas y con ellas hemos vestido ese corazón que va a ir al Centro Educativo San Mateo, que es el principal organizador y entonces pues se llevará para que tenga muy presente cómo hay que hacer para evitar los malos tratos. Muchas veces nos quedamos con las cifras, pero detrás de las cifras están las personas, están las familias también que han perdido a esos seres queridos. Es decir, que esto no se puede quedar solo en estadísticas, se tiene que quedar en lo que es la realidad. Hace ya 25 años que fue el caso de Ana Orantes que nos despertó la conciencia a todo un país y todavía se siguen contabilizando. Es un poco difícil de entender. Sí, claro. Lo que ocurre es que hay un discurso de la ultraderecha que va en el sentido contrario de negar la violencia de género y claro, eso dificulta. Con respecto a lo de Ana Orantes, otra de las cosas que hemos hecho con la asociación es que hemos entregado una lámina con la historia diciendo que es Ana Orantes por esa conmemoración del 25 aniversario de su asesinato. Es decir, pues esto sigue siendo necesario, pero bueno, también tiene que reconfortar un poco que ya desde la escuela se esté haciendo este esfuerzo por erradicar desde la educación. Claro, claro. Es fundamental visibilizar que el problema existe, porque si visibilizamos que existe no se puede negar, está claro. Entonces, cuanto antes empecemos a educar a los niños a que no cierren los ojos a esa realidad, pues antes podremos empezar a erradicarla de manera efectiva. Bueno, Ángela, muchas gracias por habernos atendido y bueno, enhorabuena por la iniciativa porque esto seguro que se queda impregnado en los chicos y chicas. Ojalá, muchas gracias a ti. Salud. Y nosotros vamos a despedirnos. Precisamente ahora está terminando el acto con esta canción que nos adelantaba el director del Colegio Cervantes, con el que se va a poner el fin, digamos, al acto de estos centros educativos de Alcalá. Nos ha contado también que en el campo de las Beatas también se está haciendo igual en ese parque. Y bueno, pues esta es la respuesta de los colegios de Alcalá a la violencia machista, esa protesta y esa educación que es tan necesaria para que esto no vuelva a ocurrir. Esta era la parte, digamos, desde la educación, cómo se han implicado los centros escolares alcalareños una vez más para decirnos a esta lacra social que vivimos. Pero también ha habido un acto institucional. Esta mañana, igualmente, a las 12 de la mañana, dirigido por nuestra compañera Sonia Panteón de Radio Guadaira, pues se leía también el manifiesto de todo el ayuntamiento en contra de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. La que fuera parlamentaria en el Parlamento andaluz, también concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira o Sevilla, Aurora Atoche, ha sido la encargada de leer este comunicado, dando datos también escalofriantes parecidos a los que hemos hablado al principio de este bloque. Y bueno, pues se sumaron todos los partidos políticos a excepción de Vox, que como ya es costumbre, no se suma a este tipo de iniciativas. Así que nosotros nos vamos a quedar con este reportaje, con este acto institucional y las declaraciones posteriores que se han dado en el patio del ayuntamiento. Porque estamos totalmente en contra de la violencia contra las mujeres, por el hecho tan solo de ser mujer. Esta voz, que es mi voz, y la de todas y todos los que estamos aquí, y las miles de voces que hoy se están alzando, además de esas voces de los 2.000 escolares que están realizando una marcha desde sus propios centros escolares hasta el parque centro para leer un manifiesto. Y así también decir que ellos tampoco quieren que haya violencia contra las mujeres. Son sus madres, son sus compañeras, son sus hermanas. Y desde bien pequeños tienen que alzar la voz y sobre todo mantenerse en contra, porque esto es una cuestión de educación. Y hoy son ellos los que están dando esa vuelta por Alcalá de Guadaira, con esas camisetas moradas y diciendo no a la violencia de género. Pues esta voz, junto a todas las voces, estamos diciendo que va a estallar. Va a estallar por nuestra ciudad y por todas nosotras. Estas voces vienen primero a concienciarnos de que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Es por eso que desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y desde la Delegación de Igualdad durante toda la noche y el día va a estar iluminado el Ayuntamiento con color violeta. Y además también se ha preparado una agenda de actividades para realzar este sentir del pueblo de Alcalá de Guadaira y este trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Igualdad. Ya el pasado viernes estuvimos en la Casa de la Cultura estrenando y dando a conocer un magnífico libro, ni una más, de Reyes Bernal, que nos dejó con la voz entrecortada. Pero hoy la traemos más fuerte que nunca. Tenemos que seguir trabajando en ello, pero también este acto sirve para dar fe de que cualquier iniciativa, por muy pequeña que sea, está sumando a esta lucha contra la violencia, contra las mujeres. Aquí es donde tenemos que ponernos todos a una, indiferentemente del color político en el que nos encontremos o con el que vayamos, porque es una cuestión de Estado, es una cuestión de toda la sociedad. Hoy se va a leer un manifiesto a través del cual el Alcalá de Guadaira demuestra su compromiso para la erradicación de esta lacra social. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Igualdad, plantea una reflexión sobre una situación que no tiene que quedarse solamente en un 25 de noviembre, sino que es algo que tenemos que trabajar todos los días desde todos los ámbitos de nuestra vida. En todos nuestros quehaceres tenemos que incluir esta lucha, para que definitivamente ese color violeta podamos cambiarlo por un color blanco que determine la paz o incluso el verde que nos dé esperanza. A continuación, vamos a tener aquí en el atril a una mujer excepcional, una mujer con mayúsculas. Es de sobra conocida por todos y todas por su trabajo y dedicación en pro de la igualdad. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es diplomada en filosofía francesa, ha sido directora general de la Fundación Cajasur y su obra social y cultural, miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, primera teniente alcalde, delegada de Innovación, Educación y Universidades del Ayuntamiento de Sevilla y también presidenta del Pleno. Vamos a darle un fuertísimo aplauso a Aurora Atoche. Muy buenos días, querida Ana Isabel, nuestra alcaldesa, nuestra corporación, amigos y amigas, todos. Cuando he subido los escalones de esta gran casa, de nuestra casa de Alcalá, recordaba mayo del 83, donde tuve el honor de representar también como concejal a nuestro ayuntamiento, han pasado muchos años, muchos años, aquí estamos, de nuevo, de nuevo no, siguiendo el trabajo que durante tanto tiempo nos permite ver los avances que lógicamente hemos tenido, pero que todavía esta lacra hay que seguir trabajando para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas no tengan que vivir, no tengan que sentir lo que tantas mujeres y tantos hombres también han sentido y por lo que este manifiesto se hace actual, se hace real y se hace verídico en los días de hoy. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre del año 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el ánimo de poner foco en la violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo, en 1999, decidió listar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se nos insta a todos y a todas a la tarea de la concienciación y sensibilización. Los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad, un futuro libre de violencias. En España, desde que hay registro 2003, en la historia fue antes de ayer, han sido asesinadas 1.165 mujeres, 1.165 mujeres, 47 niñas y niños y desde 2009 se han interpuesto casi 2 millones de denuncias por violencia de género y más de medio millón de órdenes de protección. 2 millones, amigos. Los asesinatos por violencia de género no se pueden asumir como una cuestión inevitable. Aspirar a un país libre de violencia machista es una obligación democrática de todos y de todas. Debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra las mujeres y señaladas en el citado convenio. Son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los derechos humanos. Este año queremos destacar que la invisibilidad que padecen las mujeres mayores es doble. La discriminación que sufren por el hecho de ser mujeres y la que sufren por la edad. La violencia de género en mujeres mayores de 65 años tiene características específicas. Larga duración de la violencia, utilizar la edad como herramienta para hacer daño y las relaciones con la pareja se iniciaron cuando aún no existía conciencia de género y que la violencia está normalizada en su día a día. Tenemos delante, amigos y amigas, una realidad innegable que nos interpela a todos y a todas y a una acción firme en pro de la erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran. La justifican, incluso la banalizan de vez en cuando. Debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas esas actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen la violencia machista. La ciudad de Alcalá, nuestra ciudad, se une al compromiso de millones de mujeres y hombres que en un día como hoy alzamos la voz contra la violencia machista. El ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, quiere reconocer a quienes cada día dedican su voluntad, compromiso, profesionalidad y acción en esta lucha por la libertad y la seguridad para todas las mujeres y en cada rincón de nuestro mundo. Combatir la violencia machista y construir una Alcalá y una España segura para las mujeres es un objetivo prioritario para la delegación de igualdad de nuestro ayuntamiento de Alcalá. La legislación española ha tenido importantes avances normativos, llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos estados, siendo España el primero en acordar en el 2017 un pacto de Estado contra la violencia de género. Es tiempo, amigo, de que la sociedad tome conciencia e interiorice que, como ha dicho la Organización de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas. Observarnos con preocupación el aumento de nuestro país y de numerosas mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial. La igual manera de incremento de menores en situación de vulnerabilidad, ya que la violencia que sufren las madres se extiende también a los niños. Alertamos del aumento de la violencia vicaria 47 menores desde el 2013. Y mostramos nuestra preocupación por el desamparo que sufren los huérfanos y las huérfanas. Hemos de entender que no es posible un país democrático si las mujeres tienen miedo y sufren violencia, si los cuerpos de las mujeres son objetos de venta o también de alquiler y permitimos la explotación sexual y la prostitución y sin libertad y la igualdad de las mujeres no tendremos camino seguro. En base a lo expuesto este manifiesto del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira tiene entre sus compromisos trabajar para alcanzar un objetivo claro contra la violencia de género. Y aunque parezca obvio, quizás no esté más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no deseamos ser valientes, queremos ser simplemente libres. Para ello, desde nuestro Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira nos adherimos también a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Y invitamos a todas las entidades de nuestra ciudad, de nuestra Alcalá, a adherirse a esta declaración y apoyamos todas las voces, todas, que trabajan por un futuro libre de violencia. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como el especial papel que juegan los ayuntamientos y el nuestro así lo hace. Debemos seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y la concienciación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista. Y estamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres. Debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas. Demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia y en la ayuda y en la protección de las víctimas, en sus hijos y en sus hijas. Debemos impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado. Los ayuntamientos somos, la mayoría de las veces, el primer recurso y en ocasiones el único del que disponen las mujeres en búsqueda de un reparo y en búsqueda de la denuncia de la violencia que están sufriendo. Creemos de suma importancia dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integrar a las víctimas. Ánimo a los hombres y ánimo también a los niños de todas partes a que se unan a nosotros. La violencia de género será erradicada, no será erradicada hasta que todos y todas nos neguemos a tolerarla. Esto nos lo dice Manquimú y nosotros lo ratificamos en Alcalá de Guadaira a 25 de noviembre de este año 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias Aurora. Bueno, quiero recordaros que la Delegación de Igualdad ha planteado una agenda de actividades para remarcar más aún que estamos en contra de la violencia de género, una de esas actividades está dirigida a los más pequeños y pequeñas con ese cuenta-cuento una sesión de narración oral a cargo de Diego Magdaleno hoy a las 5 de la tarde en la Biblioteca de la Casa de la Cultura y en la Casa de la Cultura también 30 de noviembre tercer ciclo de cortometrajes contra la violencia de género. Son unos cortometrajes que han sido premiados nacional e internacionalmente por tratar esta temática y por supuesto por hacerlo a raíz de esa visión sobre todo de los jóvenes. La entrada es totalmente gratuita la tenéis que recoger en la Casa de la Cultura y también en el Centro Municipal de Información a la Mujer en el Distrito Norte. Y ahora vamos a guardar un minuto de silencio antes de nada también recordaros que quien no lo haya hecho antes de marcharse puede recoger una camiseta y una esquina que para ponerse en el cuello en el día de hoy y hoy estará iluminado el Ayuntamiento con el color violeta para decir basta ya. Todos y todas aquí en la Casa de Guadaira mostramos con esto que estamos en contra de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer y os invitamos a todos y a todas que lo hagáis todos los días del año. Así que vamos a guardar un minuto de silencio. Amén. Amén. Estamos con Ana Isabel Jiménez la alcaldesa de Alcalá de Guadaira que ha estado presente en este manifiesto que se ha leído porque Alcalá Ana está en contra como no podía ser de otra manera de la violencia de género en este día internacional contra la eliminación de la violencia de la mujer. Pues rotundamente el mensaje ha sido clarísimo y además este año especialmente muy emocionada porque además de los actos que organiza el propio ayuntamiento este año en coordinación con los centros educativos tanto de primaria como de secundaria el mensaje ha sido precioso porque hemos tenido a dos mil escolares especialmente de las edades entre quinto sexto de primaria y primero de la ESO pero algunos también más pequeñitos que se han encontrado todos en una gran manifestación concentración en el parque centro para cantar juntos y para decir entre todos que basta ya de violencia de género un hecho real aunque desafortunadamente haya negacionistas de la situación que viven y sufren muchas mujeres también en Alcalá en todos los países en todo el mundo pero también lo tenemos en nuestra localidad y tenemos que sacar balance cada año por eso digo que el día 25 de noviembre es un día en el que se hace balance el trabajo lo tenemos que hacer todos los días del año la violencia de género es la cara más extrema de lo que es la violencia de lo que es la desigualdad y por tanto para llegar a eliminar a erradicar la violencia de género hay que trabajar de manera transversal en todas las áreas de la vida en todos los ámbitos desde todas las administraciones en este caso como hacemos aquí en Alcalá desde los centros educativos muy importante también para llegar a ese punto final en el que a lo que todos nos gustaría es llegar al momento en el que no tengamos que tener 25 de noviembre porque será una cosa del pasado todos seremos iguales hombres y mujeres y por tanto no existirá esa violencia de género a día de hoy existe las administraciones ponemos todos los recursos aquí tenemos el centro de información a la mujer policía local nacional que se coordinan para tratar a estas mujeres en este año solo 2022 llevamos más de 300 en torno a 340 visitas de mujeres y tratamientos de muchas de ellas con temas de violencia de género en todos sus grados tenemos más de 30 teléfonos en el centro de información a mujeres repartidos para hacer una vigilancia más cercana teléfonos de emergencia hacemos un seguimiento de todas esas mujeres entendemos que puede haber muchas más que incluso no lleguen a las administraciones a buscar ayuda y tenemos que alzar la voz entre todos ayudar a esas personas especialmente a las personas que incluso no lo dicen porque tienen temor a hablar o porque lo sufren en silencio y decir desde luego que estamos todos hombres y mujeres esto no es un tema de mujeres esto es un tema de la sociedad en su conjunto luchando codo a codo para protegerlas y para avanzar y como decía antes para que llegue ese día en el que no exista 25 de noviembre porque todos seamos iguales todos nos respetemos como seres humanos y no exista esa discriminación y esa violencia por ser mujer Ana es que ha puesto de manifiesto Aurora en el manifiesto nunca mejor dicho que ha leído unos datos que son estremecedores desde que podemos contabilizar que es al principio del siglo XXI nos abrió la luz aquel caso terrible de Ana Orantes que se cumplen 25 años ahora parece mentira que han pasado ya casi un cuarto de siglo de aquello y bueno sigue habiendo estos números y efectivamente venías entusiasmada con el tema de los escolares porque desde ahí es donde se empieza a erradicar es clave la educación es clave para que los niños desde pequeñitos que hemos hablado anteriormente que desde muy chiquititos prácticamente desde que empiezan a tener uso de razón entiendan que los niños y las niñas porque además ellos nacen en igualdad los niños y las niñas no tienen esa diferencia es nuestra cultura nuestra sociedad esa herencia cultural de bueno del patriarcado de generación en generación en la que luego vamos a ir inculcando en que bueno que al final luego existen ciertas distinciones afortunadamente damos pasos importantes yo quiero manifestar que evidentemente eso es fruto del trabajo y de la lucha especialmente a lo largo de la historia de muchísimas mujeres y de muchos hombres también que han luchado junto con nosotras para que no exista esa desigualdad un ejemplo lo hemos tenido hoy aquí Aurora Aurora ya fue en el año 80 80 y poco concejal de este ayuntamiento y ha pasado por otras muchas instituciones ayuntamientos de Sevilla parlamento y siempre ha dejado esa impronta yo recuerdo que bueno era muy pequeña pero veo imágenes y por lo que me cuenta Aurora y otras compañeras que en aquel momento eran muy pocas mujeres las que estaban en política Amparo Rubiales por ejemplo muchas veces me cuenta que cuando entró en el primer consejo de gobierno de la Junta Andalucía con Rodríguez de la Borbolla era la única mujer de hecho hay una foto muy ilustrativa con muchos hombres vestidos detrás de chaqueta y ella Amparo una sola mujer bueno pues eso hay que agradecérselo a ella que fueron rompiendo fueron haciendo hueco con todas esas dificultades en un mundo que era de hombre y esas políticas de igualdad esas acciones pues la han ido poquito a poco implementando y afortunadamente ya no es lo mismo hay muchos avances pero tenemos que dar más pasos adelante por ejemplo pongo mi ejemplo siempre porque a mí me encantaría por ejemplo tener a muchas más mujeres alcaldesas compañeras y somos muy pocas todavía en la provincia de Sevilla de ciento y pico ciento seis ciento siete municipios que tenemos en la provincia de Sevilla yo creo que nos llegamos a veinte mujeres alcaldesas y de más de veinte mil habitantes yo soy la única eso es un reto para mí el que que tengamos más compañeras alcaldesas no por nada o sea somos iguales hombres y mujeres pero es ilustrativo que bueno que las listas sean cremalleras que haya paridas que seamos hombre mujer hombre mujer pero el uno la mayoría siempre es hombre eso tiene que pasar a la historia ¿por qué? pues porque tendremos en un futuro que ver con normalidad que o habrá más mujeres o habrá más hombres pero porque hayamos avanzado lo suficiente como para que ya todo sea igual seamos igual en todos los ámbitos y hayamos avanzado lo suficiente para que no existan esas desigualdades no en mi ámbito en todos los ámbitos de la vida y la verdad es que vamos avanzando fruto a eso a muchas mujeres que se dejaron la pie a muchos hombres también por ejemplo tú has mencionado una cuestión el tema de Anorante que es un tema que a mí me estremece yo sigo viendo esa imagen y fue algo yo creo que nos conmueve a todos hizo reaccionar muchas conciencias y a raíz de ahí también se dieron pasos muy importantes yo recuerdo que en 2014 la primera ley que aprobó el gobierno cuando entró José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno con Teresa como vicepresidenta la primera ley que aprobó ese gobierno fue la ley contra la violencia de género que fue además unánime que todos los partidos la apoyaron pero eso también marcó un antes y un después igual que se ha hablado en el manifiesto del pacto de estado contra la violencia de género y quiero destacar que ese pacto de estado lleva vigente unos años costó mucho trabajo sacarlo pero al final fue fruto del consenso de todas las fuerzas políticas pero quiero destacar que hoy en día hay fuerzas políticas que irrumpieron en las instituciones posteriormente que no podríamos haber sacado para adelante un pacto de estado para que salga un pacto de estado adelante o para que haya declaraciones institucionales como la que hoy hemos leído aquí es necesario que haya consenso entre todas las fuerzas políticas hoy en día hay fuerzas políticas de extrema derecha que se oponen y que dicen que la violencia de género no existe que es algo que a lo mejor me imagino no estaremos inventando esas mujeres que sufren violencia de género serán ficticias serán una película no serán realidad según ellos es importante que al final los pactos de estado los acuerdos sean de todos porque de todos y de todas porque al final es un tema real es un tema presente y las mujeres que lo sufren necesitan ver como estamos todos arropándolas sin ningún tipo de fisura hay temas que no pueden tener fisura Ana nos quedamos sin tiempo tenemos que darle paso a los compañeros muchas gracias por habernos atendido y bueno seguimos con este morado en contra de la violencia contra las mujeres es algo que tenemos que hacer muchas gracias por habernos atendido gracias a vosotros por estar siempre en todos los temas importantes de Alcalá bueno pues estamos por aquí y teníamos aquí a la delegada de igualdad a Ana Banero que simplemente Ana por darle ha habido muchas más actividades durante la semana y todavía quedan algunas sí mira ahora mismo nos queda bueno hoy hemos tenido también una importante que ha sido entregar los libros los libros que hicimos el otro día el 18 la presentación se van a llevar a los institutos para que coeducación trabaje con ellos entonces hoy hemos ido esta mañana ya hemos entregado en el albero ha sido un acto muy bonito hemos estado con 60 niños y niñas y bueno esperemos que es concienciar porque el lema de la campaña es ese si eres joven si va contigo entonces queremos que los jóvenes se conciencien realmente del problema que tenemos que ellos son parte también y tienen que ser parte de la solución tantos ellos como ellas y bueno tenemos el día 30 tenemos el último acto que ya tenemos que es una una exposición de seis seis minivídeos seis cortos que han tenido unos premios específicos entonces ya es la tercera edición que hacemos y bueno será en la casa de la cultura hemos tenido que cambiar el sitio lo íbamos a hacer en el Gutiérrez de Alba pero como tienen que hacer intervenciones por el tema de las obras que se están haciendo entonces lo hemos pasado a la casa de la cultura es de todo el mundo puede ir es abierto hasta completar aforo lógicamente y bueno espero que también les gusten los vídeos que vamos a poner ya digo que son seis y son temáticas de violencia de género todo se hace para concienciar todo lo que hacemos es para poner en manifiesto lo que está pasando y que realmente pongamos todos los medios para realmente tener que erradicarlo queremos una Alcalá libre de violencia de género y queremos una Alcalá violencia cero pues esto era para recordar que no solo es este día 25 que han sido días anteriores que van a ser días posteriores los que todavía se va a hablar de este día internacional contra la violencia de género contra la violencia contra la mujer así que bueno pues esto es lo que ha ocurrido aquí en Alcalá de Guadaira y bueno pues lo que le hemos contado pues hasta aquí Panorama Alcalá en esta semana esperemos que hayan disfrutado de estos contenidos nosotros volvemos la próxima semana con más cosas de nuestra ciudad que hayan disfrutado de Guadaira y bueno pues lo que